Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, los diputados de la Comisión de Hacendarios dictaminaron afirmativamente el expediente 23.178. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el expediente 23.178, con el que varían la distribución del impuesto de casas de lujo y trasladan el 30% de estos recursos para mejorar obras comunales y equipamiento social a través del bono colectivo. El bono será administrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, el cual deberá usar los recursos tanto financieros como humanos con los que cuenta para administrar dicho fondo sin que medie un aumento en el presupuesto de la República asignado para dicha entidad. La selección de los proyectos a financiar bajo esta modalidad serán realizados por el Ministerio de Vivienda con base en la población meta definida y los criterios objetivos. Para ello se deberá tomar en cuenta los criterios como índice de pobreza y desarrollo social elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el inventario de asentamientos informales del Ministerio de Vivienda y el sistema de priorización para la atención de asentamientos informales. Además, se deberán considerar las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del Poder Ejecutivo en materia de vivienda, procurando una distribución equitativa de los recursos en todas las regiones del país. De esta manera se espera que se favorezcan las intervenciones integrales y multisectoriales que contribuyan efectivamente a aliviar la pobreza y propiciar la inclusión social. El diputado frenteamplista Jonathan Acuña resaltó la urgencia de dar seguridad jurídica a través de dicho bono. El bono colectivo básicamente consiste en inversiones que se realizan para efectos de todo el equipamiento, de infraestructura, más allá de la vivienda misma, ¿verdad? Porque el derecho a la vivienda también incluye que esa vivienda tenga acceso a servicios, a hacerse en buen estado, a redes y sistemas para efectos de la provisión de servicios básicos como energía, telecomunicaciones, a la existencia, por ejemplo, de lugares de recreo. También eso es parte del derecho a la vivienda. Y el bono colectivo justamente busca posibilitar la realización de inversiones en las comunidades de tal manera que personas en condición de vulnerabilidad o pobreza tengan también acceso a este tipo de equipamientos, de áreas de recreación, de acceso a telecomunicaciones, etc. Y para eso se requieren inversiones. El legislador socialcristiano Leldi Bojorges llamó la atención sobre la falta del traslado de recursos tal y como lo establece la actual legislación. O sea, no se están trasladando los fondos. Razón por la cual, tiene razón el diputado al decir que efectivamente con un oficio, un dictamen de la Contraloría General de la República que obligó a que se utilizaran estos recursos para la construcción de viviendas, que hasta el día de hoy no ha funcionado el bono colectivo y lo que hace esto efectivamente es legalizarlo. Pero necesitamos, diputada, que se trasladen esos recursos para que puedan llegar a los asentamientos humanos de Costa Rica donde vive la gente más pobre y que también necesitan alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, aceras y accesos a las vías que esas personas de escasos recursos, gente pobre de este país, también lo necesitan. Los diferentes proyectos a financiar a través del bono colectivo deberán tener dentro de sus prioridades el mejorar la calidad de vida de los habitantes, el acceso a servicios institucionales, dándole especial referencia a aquellos de atención integral, especialmente para la población que tenga acceso a esta, a ofertas institucionales de programas sociales y saneamiento ambiental. La iniciativa pasará ahora al plenario legislativo para su trámite final. La iniciativa pasará ahora al plenario legislativo para su trámite final.